Los presidentes del Consejo Hondureño y la empresa privada COE manifestaron un absoluto rechazo a las zonas de empleo y desarrollo económico porque fueron creadas al margen de la Constitución, violentando los artículos pétreos o irreformables de la Carta Magna que protegen la forma de gobierno y el territorio nacional. Los extitulares de la empresa privada hacen un llamado a los inversionistas para que no pongan en riesgo sus capitales mientras la situación no se resuelva. Consideran además que el país cuenta con instrumentos para inversiones seguras dentro del marco de sus leyes y respetando la Constitución que desde hace algunos años ya han creado un ambiente favorable para el desarrollo de sus proyectos. También piden a las autoridades y a los partidos políticos resolver el problema de inmediato. De igual forma, el Consejo de Educación Superior que agrupa las universidades públicas y privadas cerraron filas contra la sede y llamaron a los diputados del Congreso Nacional a enmendar su error restableciendo los artículos constitucionales reformados con el objetivo de dar paso a la ley de la sede y derogar dicha iniciativa por ser violatoria a la Constitución. ¡Gracias!